¡Ey! ¡Óscar! Es el técnico de luces ¡Efecto lluvia! Ahí lo tienen Esto es la lluvia para Óscar Cuatro focos azules Y otros cuatro Y para él eso es la lluvia Y además son de María Luisa Merlo Los focos que no son nuestros Pero si pones Los focos azules para la lluvia Ahora cuando yo diga Y era de noche ¿Qué pones para el efecto noche? Y era de noche A ver Pues lo que le queda Lo único que hay Cuando el público tiene imaginación La lluvia es un foco azul Cuando el público no tiene imaginación Se va a ver El Rey León No Es una broma Yo no he ido Pero voy a ir Lo que le queda Lo que le quedó Yo no